22 del mes de marzo año 22 don luisin tenemos el contacto de sol macaluso nos dicen si así es estamos prácticamente listo para tener un nuevo reporte de lo que acontece en ucrania y para eso con nuestra compañera sol macaluso que está en ese territorio vamos a tener el reporte de hoy buenos días buenas tardes para ti sol como marchan los acontecimientos escuchamos tu reporte buenos días república dominicana luis oscar freddy y joana como están oscar también un gusto saludarlos nosotros nos encontramos aún en la ciudad de leópolis al oeste del país como bien saben de momento aquí la cosa se mantiene tranquila pero es verdad que el día de ayer hemos tenido un nuevo récord de alarmas antiaéreas alarmas antiaéreas que por supuesto estresan y se hace complicado vivir con esas pero al mismo tiempo lo extraordinario se vuelve ordinario y la gente intenta mantener la vida normal estas alarmas seguramente se deban a los ataques que tuvieron lugar el viernes aquí en la zona del aeropuerto apenas seis kilómetros de donde nos encontramos porque este aeropuerto es uno de los principales por el cual ucrania está recibiendo tanto ayuda militar como ayuda humanitaria por este mismo motivo desde el gobierno ucraniano aconsejaron y pidieron que a partir de ahora las ayudas que se realicen a ucrania no sean comentadas en anticipación como se estaba haciendo hasta el momento sino que se haga una vez que estén ya en el terreno e incluso unos días posteriores al realizar a que se envíen estos estas ayudas y estas cargas por otra parte en kiev en la capital un nuevo toque de queda un toque de queda de aproximadamente casi 48 horas que tendrá lugar hasta el día de mañana esto se debe a una contraofensiva que está lanzando la capital para seguir resistiendo en casi un mes de guerra y la novedad del día de ayer también que la comentamos hoy fue el ataque a odessa una ciudad muy importante para las fuerzas rusas por el mar negro al igual que está haciendo la ciudad de mariupol que la quieren utilizar como un corredor entre el donbass y la península de crimea la ciudad de mariupol sigue gravemente asediada aproximadamente 130 civiles aún no han podido evacuarla y con los servicios colapsados tampoco pueden ingresar los convoys de ayuda humanitaria según ha declarado la cruz roja internacional la situación ahí a donde estás había indicación de que ayer oa a pesar de la de las sirenas de los avisos finalmente no hubo en tu zona un bombardeo no se manifestó ahí en la ciudad no de momento no es verdad que el viernes si se habían dirigido seis misiles a esta zona dos fueron desviados por la artillería ucraniana y cuatro efectivamente impactaron en la zona del aeropuerto de momento no hemos tenido nuevos ataques pero sí que es verdad que está bajo la mira esta ciudad por varios motivos no sólo por el aeropuerto que comentábamos antes que recibe ayuda militar y humanitaria sino por una torre de televisión que tengo aquí a mi izquierda apenas metros que sabemos que así ha estado siendo otro de los objetivos rusos de hecho una de las antenas de televisión que atacaron recientemente se encuentra a 100 kilómetros más o menos de donde nos encontramos y también porque muchísimos diplomáticos se encuentran en esta ciudad además de la cantidad de refugiados que alberga aquí leópolis sol por lo que cuentas estás en este momento en una zona de mucho riesgo que pudiera ser atacada con con éxito si está en el objetivo de rusia por ejemplo eso que cuentas de una cadena una estación de televisión que sirve de mecanismo de orientación para los ciudadanos ucranianos para responder la agresión de rusia ciertamente pudiera ser un blanco para rusia el hecho de que el aeropuerto esté ahí y de que se está recibiendo ayuda militar armas desde la unión europea y desde otros puntos para ayudar a los ciudadanos ucranianos que están repeliendo la agresión evidentemente que hace una hace de donde estás una zona de alto peligro como como se protegen ustedes hay algún tipo de ayuda de parte de la población o el gobierno para la prensa internacional bueno la verdad es que han centralizado todo lo que es el trabajo nuestro trabajo de prensa tenemos tanto el centro de prensa de aquí de leópolis el cual hemos contactado apenas llegar a la ciudad hace varios días atrás y ahora hace apenas una semana han abierto otro centro de prensa más que se llama ukraine media center este centro de prensa es súper recomendable para todos los que estamos ejerciendo el periodismo en el terreno porque a través de él te inscribes con tu carnet de prensa internacional y con alguna acreditación de los medios para los que trabajes y ahí nos van a llegar a través de diferentes aplicaciones tanto los las charlas que hubiera a lo largo del día las conferencias de prensa como también alguna notificación interesante o consejos de seguridad si tuviéramos que tener en cuenta pero sí que es verdad que a pesar de que sea una una ciudad que está en el punto de mira de momento hay que decir que la vida aquí se mantiene tranquila por supuesto no se puede comparar con las ciudades que están siendo gravemente asediadas como hablábamos antes de mariupol o también los fuertes ataques que está viendo ahora en la capital y en la ciudad en leópolis los aspectos relativos a la seguridad la presencia militar en las calles o de milicias y la parte de los refugiados o que se está viviendo en esos dos aspectos en la ciudad bueno justamente con respecto a lo que me dices de del tema de la seguridad ayer nos llega un comunicado a través de uno de estos centros de prensa que a partir del día de hoy no se puede grabar en la calle con el teléfono móvil ni a estructuras civiles ni al tráfico ni a cualquier tipo de estos cosas esto debe tener un motivo y lo relacionamos con lo que ha sucedido en kiev en la capital recordemos que la noche de ayer la creo que la noche anterior perdón un ataque a un centro comercial verdad un centro comercial que dejó ocho fallecidos se dice que este ataque fue producido a raíz de un vídeo que había publicado un usuario en una red social donde se veía que este centro comercial estaba siendo utilizado por las fuerzas armadas ucranianas a raíz de esto se ha emitido este comunicado de prensa para toda la región de ucrania para todo el país en donde se está pidiendo que por favor no se difunda ningún tipo de material que involucre a lo que están haciendo las fuerzas armadas es decir nosotros aquí en la ciudad hemos visto más presencia militar hemos visto más defensa territorial nos hemos encontrado con problemas a la hora de estar trabajando en la calle nada ningún inconveniente mayor pero lo que están pidiendo es eso precaución y colaboración entre todos para que ucrania pueda seguir resistiendo y lo relativo a los refugiados cuál es la situación de los refugiados en la ciudad los refugiados bueno actualmente la ciudad de leópolis tiene aproximadamente 300 mil ucranianos que han decidido hacer base aquí en la ciudad es decir no estamos solamente hablando de los que cruzan fronteras porque los que cruzan fronteras a partir del día de ayer se estiman en más de tres millones y medio de personas y los que se han desplazado de sus hogares ya son más de 10 millones de ucranianos uno de cada cuatro ucranianos han tenido que abandonar sus hogares la mayoría vienen a esta región no solamente a esta ciudad en búsqueda de tranquilidad pero también es verdad que hablando con muchos de ellos después del ataque comentábamos aquí en la ciudad del día viernes empiezan a considerar también tener que abandonar el país por mucho que la mayoría no quieran y lo estén planteando como último recurso el tema de dos detalles por ejemplo ustedes tienen la televisión nacional les alcanza que la puedan ver ahí en la ciudad donde estás y el veo detrás de ti el movimiento vehículos la ciudad de manera normal por ejemplo el tema del combustible la gasolina es de está restringida o está cuasi normal la situación hay me refiero transporte gasolina y ver televisión la televisión nacional o otros canales sí de hecho el presidente selensky envió un comunicado el día de ayer que dijo que quería centralizar todas las noticias de ucrania en un solo canal esto por supuesto no fue muy bien tomado porque se podría interpretar como una especie de propaganda aún no se han tomado medidas al respecto pero sí que es verdad que casi todos los canales por no decir todos los canales ucranianos de noticias están funcionando por ahora con normalidad sabemos que por ejemplo que están emitiendo sus señales de unos bunkers de comunicación improvisados que han tenido que utilizar a raíz de los bombardeos en la capital y por otra parte con relación al combustible hasta ahora no ha habido problemas de abastecimiento pero sí que es verdad que cada día son más largas las colas de espera y la gente que aprovecha a llenar los carros de combustible para no tener que encontrarse en un imprevisto en una emergencia de tener que huir y no tener combustible en el coche bueno muy bien muchas gracias a sol por el magnífico reporte y apreciamos como siempre y un saludo desde aquí de república dominicana muchas gracias un beso un beso para todos ustedes muchas gracias compañeros muy bien muy bien pues no lo digo para el final lo digo por lo que está ocurriendo ahora en ucrania es evidente que aquellas declaraciones de ayer del presidente volodymyr selensky hablando de que solamente van a satisfacer las pretensiones de rusia cuando hayan muerto todos los ucranianos son declaraciones muy alentadoras para los ciudadanos de ucrania este hombre le está diciendo a sus ciudadanos nosotros estamos en la disposición firme de resistir y solamente podemos claudicar solamente antes vamos a ceder las pretensiones rusas cuando todos hayamos muerto es lo que planteó en el día de ayer el presidente de ucrania y evidentemente que es una declaración es un grito de guerra dentro de la guerra es una arenga importante para los ciudadanos ucranianos a pesar de que lo que decía sol algunos están planteando la posibilidad de irse del país aunque no quieran no es sólo porque en los ucranianos aman a ucrania es un asunto natural y entendible en cualquier parte del mundo usted tiene una vida usted tiene una tierra que usted defiende usted tiene a su familia usted tiene al vecino usted tiene su casa usted tiene sus cosas y la gente no fácilmente se va la gente en cualquier parte del mundo la gente tiene el espíritu de la posesión y de la pertenencia y se apega a los suyos eso es lo suyo esa es tu tierra ese es su suelo ese es su país y eso usted lo defiende de modo que no es fácil no es fácil tener que descubrir que después de que usted va a leópolis pensando resistir ahí y después de que usted ve lo que está ocurriendo ahí el peligro en que está decidir finalmente pues me voy del país pensé que aquí estaba seguro tengo que irme también hay que elogiar la valentía el ánimo del presidente selenkin que pese a la dificultad de la guerra él mantiene el ánimo alto y ayer en esa misma declaración que usted menciona dani él dijo que él personalmente está preparado para someterse a la discusión de un compromiso con ucrania y apira a reunirse con el presidente vladimir putin para llegar a un acuerdo sacrificar alguna de sus aspiraciones en ara de que se consiga la paz en una concesión de la parte dice que occidente está llamado a jugar un papel importante tanto la otan como la unión europea dice que ellos sacrifican aspirar el deseo de aspirar a formar parte de la otan en ara de conseguir la paz hizo un llamado a conversar directamente con su homólogo ruso vladimir putin y sobre todo a europa que ayuden con lo que puedan para que el pueblo resista ayer también hubo una declaración del presidente norteamericano joe biden donde denunció que rusia está considerando el uso de armas química y biológica en ucrania y advirtió sobre una respuesta mucho más severa de lo que ha sido hasta ahora si rusia llega a esos niveles igualmente el primer ministro japonés ayer hizo un llamado al gobierno ruso al presidente putin a que invocó lo la religión suya a los fines de que entienda que la paz es lo único que puede salvar al mundo en otras informaciones de sobre el mundo ayer en nicaragua cristina chamorro fue condenada a ocho años de prisión por conspiración contra el gobierno de el dictador terrible el amigo daniel ortega daniel ortega si y en chile brujas de la mujer son dos y en chile la mujer copresidenta no vice sino cojo es un invento de ese y hay una bruja y ayer también ayer también en chile la cámara de diputados aprobó no pero no se escuchó condenaron a ocho años de prisión a cristina chamorro sí sí por nada porque la conspiración recordar que ella era la candidata que iba a bajar el piso con él las presiones que él ganó de forma fraudulenta y él encarceló el acaban de condenar en un juicio exprés a ocho años de prisión ella es periodista si además activista política hija de un periodista que ya murió en luchando contra la de violeta una expresidenta hija de una expresidenta y yo quiero ver cuál es la reacción incluso de la prensa mundial ante esa barbaridad algo algo deberán hacer algo deberá decir bueno la la oposición completamente está está en prisión en en nicaragua daniel ortega se ha revelado como uno de los dictadores más drásticos que es misericordia contra los opositores le comentaba también que ayer en chile la cámara la cámara de diputados aprobó un nuevo retiro de un 10% de los fondos de pensiones la votación fue 117